hola buenas buenas tardes buenos días pues como siempre a la hora que nos estén viendo el día de hoy estamos ya a 19 de enero del 2021 don ramón 19 de enero ya casi 20 de enero mañana es un día súper importante conmigo don ramón hola amigos bienvenidos una vez más a una misión de este proyecto resulta de que como dice mi compañero pues gracias a dios estamos aquí vivos todavía y tenemos que seguir protegiéndonos porque la pandemia está a su máxima capacidad llevándose a muchos ciudadanos y vaya que seguimos con la pandemia don ramón pues antes de pasar con los datos por favor nos dices a quién se festeja el día de hoy y mañana bueno tenemos que el bonito nombre de marta y mario hay que festejar los ya saben pues no tanto alboroto porque la verdad que ahorita no se puede hacer un gran festejo no podemos llamar a nuestras amistades amigos como antes ahora tenemos que restringir todos esos aspectos pues sí pero no quiere decir que si van a festejar no compren su postre en el postre donde siempre don ramón nos dice los tamales hemos recibido toneladas de tamales aquí de pasteles muchísimas gracias de veras no se molesten tanto con nada más con dos tamales para cada uno es suficiente bueno pues en estos días puro generoso don ramón cómo vamos con la pandemia bueno pues como siempre me haces aquí quedé yo las noticias fatales desafortunadamente como les he dicho en méxico ya también está colaborando con tantos fallecimientos en esta ocasión tenemos la pues nada la cantidad de 141 mil 500 fallecidos con nacionales y que dicho sea de paso es una tristeza que tanta gente se haya ido que ni siquiera hemos tenido la oportunidad de despedirnos cuando se van al hospital y ni siquiera darles un una sepultura como ellos se lo hubieran merecido desafortunadamente esa es la realidad que está viviendo globalmente el mundo pues don ramón no cabe duda estamos ante una guerra bacteriológica cada día cuando salimos de la casa pues hay que pensar que a la mejor no vamos a regresar despedirnos pero no con la seguridad de que no vamos a regresar pero en una guerra pues todo es válido así que ni modo el día que nos toque pues ya nos tocó pero no hay que ser tan optimistas verdad don ramón hay que ser negativo digo al revés hay que ser lo más optimista posible y lo menos negativo hablando del tema de la pandemia pues aquí en acto pan ya hay novedades sobre lo que habíamos hablado los dos días anteriores pero antes de empezar con este tema quiero recordarles que san vivo tv estamos solicitando conductoras para el programa o para los siguientes programas de san vivo tv el día de hoy nos acompaña la primera candidata que vino y dispuestísima a hacer el casting en vivo les presento a mara galleta mara hola mara cómo estás hola qué tal muy buenas tardes mi nombre es mara galleta y un gusto saludarlos a todos ustedes y me encuentro muy bien gracias a dios bueno mara hoy tu primer día vamos te tocó hablar con nosotros sobre el tema de la pandemia y la situación en acto pan don ramón mara pues todos sabemos que hubo ciertos contratiempos con los oficios que nos hicieron llegar de la presidencia municipal en donde decían que iban a cerrar algunas calles en donde algunos negocios no podían abrir hubo descontento de parto de algunos comerciantes cosa que pues lógicamente se tenía que discutir hablar con la presidenta y parece que el día de hoy ya hubo un acuerdo en donde pues algunos de los comerciantes aceptaron cerrar sus negocios para una semana si no estoy equivocado mara qué sabes del tema así es él se llegó a un acuerdo de siete días para para poder mantenernos y no cerrar un mes nos piden este siete días sólo siete días que nuestros compañeros comerciantes nos apoyen a cerrar sus locales no esenciales los no esenciales exactamente don ramón pues su negocio de ustedes no también está precisamente en stand by no tenemos ahorita la certeza al parecer nada más hasta el día de hoy y vamos a estar trabajando normalmente cerrando a las seis pero eso lo estamos checando así mismo todos los del giro porque hay bastantes de ese tipo de negocio entonces este pues todavía hay que esperar pero si definitivamente ya no va a ser el mes que se tenía contemplado nos dan la oportunidad de que sea una semana dependiendo cómo se vaya dando la pandemia bueno pero hasta donde tengo entendido don ramón no hubo el acuerdo con la presidencia municipal se tuvieron que ir a pachuca por sus razones obvias y al final pues ya hay un acuerdo pero no están cerradas las calles o sí bueno no el día de hoy no no vimos este observar al parecer no no sabemos todavía a qué se es así esa nota si te la debo porque yo anduve por otros lugares pero yo sí en el centro en la mañana pues todo seguía abierto normal mara no sé tú de dónde venías que estaban cerradas las calles en el centro no venía de calle independencia y no tenían abiertas las calles entonces no sé hasta cuándo nos vayan a a cerrar las calles para que así este vamos pues mantener los siete días que nos están pidiendo mara platícanos un poco de ti mara porque te gusta estar en la televisión pues ya había estado antes y me parecía muy divertido me gusta entonces creo que bueno pues nos da muchísimo gusto que hayas venido el día de hoy esperemos que seas tú de los que se quedan con nosotros que tienes todo lo que se necesita pues don ramón ayer una nota tuya del programa de hoy así que digas que bruto como me gustó pues no pues de qué hablabas quién era este viejito la verdad que ya tiene tiempo ya el tiempo se le vino encima y como podrán observar ya ya de veras que ya tiene bastantes abriles enseguida vamos a ver esa imagen bueno pues antes de ver la imagen les digo que a partir también de esta semana tenemos un nuevo integrante en san vivo tv tenemos a un simpatiquísimo payaso un payaso de muchos muchos años de mucha fuerza estoy hablando de el payaso tilín una persona increíble extraordinario antes de empezar con la cita del viejito vamos a ver primero qué hacía el payaso tilín qué hacía el payaso y don ramón estamos viendo aquí en una de las festividades de San Nicolás de Tolentino, ¿correcto? Así es, yo de antemano le agradezco al buen Tulin, el que siempre nos apoyó con su participación, ahí como vemos una dinámica que está haciendo con su patiño, y que por cierto divertía muchísimo a la gente, es un hombre que trae muchas tablas, lo he visto realizar muchos eventos, además de que él es una persona que tiene un gran poder de convocatoria, ya que él año con año realizaba un evento a nivel nacional, se puede decir, porque invitaba a muchísimos payasos de toda la república, y acudían como no te imaginas, va a haber unas imágenes por ahí para que vean de qué envergadura estamos hablando, de qué calidad traían los eventos, eventos de mucha relevancia, eventos ya que habían pasado a nivel internacional, entonces pues ahí tenemos otra participación. Sí, adelante. ¡Vamos a poner a los grados! ¡Vename tantito, vamos a poner! ¡A mí no! ¡Con la boca! ¡Ay, me hubieras dicho! ¡Ay, no! ¡A mí me está un callazo! ¡Comiéndoselo con la boca! ¡Cómo me lo voy a comer con la boca! ¡Si no creen que soy tan tonto, cuéntenle a los detrás y ahora sí bien! ¡Lo dice! ¡Una, dos, tres! ¿Qué ustedes saben contar? Si quieren los tomir, también se pueden los tomir, ¿eh? ¡Ok, vamos a contar nuevamente de uno a tres! ¡Fuerte dice! ¡Una, dos, tres! Ahora sí, chéquenle bien, lo tiramos rápido, ¿vean? Y ahora sí los aplavos. ¡No, no, no, no! ¡No, al revés, no, al revés! ¿Quién entiende a los niños? ¡No, no, no! ¡El globo! ¡El globo! ¡Ah, el globo es al revés! ¡A ver, no! ¡A ver, no! ¡Al revés! ¿Al revés? ¡Ja, ja, ja, ya entendí! ¡Es que tiene un nombre! ¿Cómo se llama este un nombre? ¡Hoyo! ¡Ja, ja, ja, ja! Dice mi amiguita que por el hoyo. ¿Se animó, señor? ¡Por el hoyo! ¡Ok, vámonla! Por el hoyo le contamos a las tres. ¡Una, dos, tres! ¡No, no, no! ¿Eh? ¡No, no, 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 no! ¡Ah, hijo de ser de tanto! Ahora sí, ahí voy. ¿Para qué? ¡Sí! Hasta parezco menso, ¿verdad? Ahora, ahora sí, ahí, ahora sí, amor. Es que este globo hay que estirarlo bastante. Fíjense cómo lo hago, ¿eh? ¿Para qué? ¡Ah, ya está! Bueno, me pasó una vez, pero ya no me vuelve a pasar. ¡Chéquenlo, por favor! ¡Dice! ¡Para, espérame tantito, por favor! ¡Agárralo aquí duro y todo lo más no le sube a decir, por favor! ¡Duro, bien duro! ¡Este globo hay que estirarlo bien duro! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Mejor lo voy a hacer con mis amigos que están acá, ¿verdad? ¡Tú lo echamos a rojo, por favor! ¡Aganla bien así lo que se va! ¡Aganla bien! 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 ¿Cómo chicharrón? Hijo, ¿no saben en chino? En chino está re emocionante. A ver, ¿cómo? ¿Uno chicharrón? Uno no. Esta señora payaso. No cae gordo la gente payasa, de veras. Ok. Bueno, dice que... Yo les voy a decir en chino para que se lo aprendan. Un... ...pelo... ...che. Bueno, pues ahí tienen estas habilidades de este famosísimo payasito, que donde quiera que se presenta, hace las delicias de toda la gente allí presente. Bueno, los días pasados tuvimos aquí la grata presencia de este gran payaso, dentro de muchas facetas como es la de payasito y otras muchas que próximamente daremos a conocer. Bueno, vamos a ver la entrevista que tuvimos la oportunidad de realizarle. Bueno, en esta ocasión el estudio cuenta con algunas personitas un poquito raras y sobre todo hay alguien que de tanto estar aquí en el estudio ya se hizo viejo y ahorita lo van a conocer. Vamos a ver las imágenes, por ahí el que está moviendo los botoncitos, por favor, para que el público vea de qué se trata. ¿Qué trata usted de decir, señor Ramón? No, sí, ya está un poquito cansadito aquí, de tanto que lo hemos tenido por allí operando este equipo. Bueno, tenemos aquí en esta ocasión, pues al famosísimo payaso Tilín, que él nos va a decir, pues cómo se inició en esta loable labor de hacer reír a la gente, a la gente que va por allí, que lo ve y que no importa su estado de ánimo, los hace reír, más no poder. Bienvenido, señor Tilín, este es su casa, coméntenos cómo fue que inició en esta bonita profesión, seguro que usted tiene muchas experiencias buenas y malas, en fin, para la gente que no lo conoce en ese sentido, que lo conoce nada más como payasito, el que ríe y hace reír a la gente, pero uno sabe que es el ser humano que también sufre y llora como cualquiera de nosotros. Bienvenido, señor. Hola, 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 ¿cómo están? Un saludo a toda la gente bonita que nos está viendo a través de estos medios, pues para mí es un gran gusto enorme, de verdad, que me hayan hecho el favor de invitarme unos grandes amigos, uno ya está más grande porque ya se enviejó, pero es un gusto, es un placer, de verdad, estoy a sus órdenes, y como lo dijo aquí mi gran amigo Sony, compañeros de mucho tiempo en trabajo, en programas de televisión que hemos estado, nos gusta, nos gusta, y muchas gracias por la invitación, repito, y quiero agradecer a nuestro Dios Padre, porque aún estamos aquí en vida, este, quiero agregar un poquito, si me lo permiten, este, pues antes que nada, pues un mensaje muy sencillo, pero hay que cuidarnos, la verdad, yo cuando empezó esto, don Sony, yo no creía, la verdad no creía, hay muchas versiones, que es una guerra, tercera guerra mundial química, que es una guerra, este, económica, pero en fin, hay que tomar las medidas, este, y quiero aprovechar en este momento, más que nada, y sí, con una tristeza, sí, de mis compañeros que ya se nos han adelantado, muchos payasos, muchos, 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 muchos de ellos han venido aquí a, vinieron, perdón, a la feria, al concurso nacional de payasos, don Sony. ¿A quién se refiere usted de viejito o anciano? La verdad que me da risa, me gusta el personaje que está representando aquí nuestro amigo, este, si por ahí les gusta el personaje, les vamos a pedir que nos manden, este, algún nombre que le pongamos, no tiene nombre aún, eh, entonces les pedimos por favor ahí al viejito, ¿cómo le pondríamos? Ramón, dice que soy viejito. No, casi no, pero pues hay que al tiempo, ¿verdad? Bueno, empezaríamos con la entrevista, ¿cuándo fue que inició en esto y cómo y por qué? A ver, coméntenos. Híjole, es la pregunta de los 65 mil dólares, este, claro que sí, en muchas ocasiones me han hecho el favor de, de hacerme la, la, la pregunta, eh, no le he dicho en su totalidad, porque es un poco extensivo y no quiero facilitarlos ni aburrirlos, pero claro que sí, la historia del payaso Pelín, este, muchos no lo saben y lo voy a decir aquí, en esta ocasión, este, muchas de la gente que me conoce, de aquí, de mi municipio, de otros municipios, porque hemos tenido el gusto de conocer los 84 municipios a través de este bonito personaje, ¿verdad? Este, he conocido sus costumbres, he conocido sus tradiciones, muchas cosas, y yo para mí siempre lo he dicho, que el estado de Hidalgo es uno de los mejores estados de, a nivel nacional, y claro que sí, yo empecé en el año de 1993, un 24 de agosto, ¿por qué me hice payaso? ¿por qué soy payaso? y no me arrepiento, y lógico que si volviera yo a nacer, volvería yo a ser payaso, pues todo empezó así, yo en mi infancia, como cualquier niño, y más de nuestras generaciones, de nosotros, este, pues la verdad, vengo de cuna humilde, muchos nos conocen, me conocen, y cuando un mago, o un payaso, iba a, a, a la escuela, a dar un show, o, este, pues cobraban, como cualquier evento, ¿verdad? pero, pues, a nosotros, mi papá no nos daba para entrar a ver un payaso, si no nos daba para una torta, para el refresco, menos nos iba a dar para ir a ver al payaso el mago, entonces, ¿qué pasaba? que me quedaba yo, este, en los salones, y, pues yo nomás oía los gritos, los ruidos, las carcajadas de los niños, y eso fue un trauma para mí, y creo que les pasó a muchos, y ya después, cuando terminaba el show, llegaban los niños, las niñas, este, riéndose, platicando, lo que vieron, y aparte de eso, juguetitos que llevaba el mago, el payaso, pues ahí los andaban jugando, y yo me quedaba con esas ganas, y yo dije, cuando yo sea grande, voy a ser payaso, para que haga yo lo mismo, ir a las escuelas a dar un show, pero yo no voy a hacer lo mismo, si se cobraba el volantaje, porque lo hemos hecho en muchas escuelas, en el estado de Querétaro, en todo el estado de Querétaro, entonces, pues yo, pasaban los que pagaban, pero antes de iniciar mi show, yo después le pagaba la entrada, a todos los que se quedaban en los salones, y esa es una gran razón, Don Sony, por lo que soy payaso. Bueno, sin duda, una situación que marcó, para bien, de esta situación, a ver ahí, el patrón quiere tomar la palabra, dice que no lo dejamos, que se habían viejado, es que no se vale, que hablen mal, de mi tataratataratatarabuelo, Don Ramón, y menos, teniendo una persona tan famosa, como el payaso Tirín, Tirín, yo le quiero hacer una pregunta, usted habla de que ya tiene años, y ya nos contó, cómo empezó, cuando empezó, era una vocación, así como lo platicó, o copió a alguien, porque lo hace muy bien, y la verdad, excelente, no, yo no diría bien, excelente. Bueno, buena pregunta, y quiero aclarar, y contestarle a usted, que hace 27 años, era difícil ser payaso, era difícil conseguir un vestuario, un maquillaje, muy difícil, y los payasos, que ya existían en aquel tiempo, y hasta la fecha, con mucho respeto, lo digo al gremio, hay payasos, que son muy envidiosos, entonces, yo les preguntaba, dónde podía comprar un maquillaje, un vestuario, no, no, no me decían, y, pues siempre, en nuestra alternativa, perdón, como, como mexicanos, pues nos vamos a la Laguna, y a Guatequipo, ahí es donde conseguimos, los vestuarios, de aquellos clásicos, que usaban antes, con moñotes, con puños, aquí, unos zapatos, que se les llamaba de pato, porque no eran, no había zapatos de payaso, o los tenía uno que hacer, o comprar algunos zapatos grandes, para que nos quedaran, y se vieran de payaso, pero era muy difícil ser payaso, y en sí, lo que usted me pregunta, la gente que me conoce, yo soy auténtico, soy original, yo no le he copiado a nadie, en sí, cuando yo empecé como payaso, vuelvo a retomarlo de antes, yo no conocía a un payaso, más que a los de circo, ni sabía que hacía un payaso, yo quería empezar, con otro tipo de payasadas, pero no se dieron las cosas, entonces, sí, le digo que, será difícil, y soy auténtico en mi personaje, conozco muchos payasos, a nivel nacional, y algunos internacional, y hay rutinas, sí, de payaso, hay este, algunos guiones de payaso, pero, ¿qué creen? que yo si me preguntaran, alguna rutina, que hay bastantes, me sé muy poquitas, porque yo, mi forma de trabajar, es la improvisación, la espontaneidad, donde realmente, tenemos la verdadera esencia, interior del payaso, nos maquillamos la cara, sí, pero más nos maquillamos el corazón, y tenemos que ser auténticos, aquí no hay copias, aquí no hay réplicas, aquí no hay escuela, no hay un libro, no hay un manual, que te enseñe a ser payaso. Otra cosa, que también, ustedes, como dice, debe ser original, el hecho de que, tuvo que diseñar su vestuario, su rutina, su forma de ser, porque, va a aparecer otro, con la misma vestimenta, dice, oye, ¿qué te falta? ¿no tienes materia gris, para pensar, y tener tu propia imagen? Bueno, mire, ahorita que me pregunte eso, tal llegó el caso, que, yo, yo me inicié con, con un sobrino, que le digo, mano de hermanos, que es, mi sobrino, le mando un saludo, de Dios, Carlos Serrano, mejor conocido, como el payaso talón, comenzamos trabajando juntos, en rutina, y, y una pareja de payasos, es como un matrimonio, eh, hombre, mujer, el día que se acaba, o que llega el divorcio, entre ese matrimonio, así pasa en una pareja de payasos, cuando nos tenemos que, que divorciar por, diferentes, ideologías de cada uno, de los personajes, fue muy difícil, porque yo estaba acostumbrado, a trabajar, únicamente, con pareja, yo no sabía trabajar solo, y cuando nos separamos, porque ya no se daban las cosas, fue muy difícil, empezar a trabajar, yo solito, porque siempre un payaso, existe el payaso, y el patiño, si, el payaso, es el que hace reír, el que hace bromas, el que, se está burlando del patiño, y el patiño, es el payaso más serio, que lleva las cosas, con más este, pues no sé, más seriedad, más seriedad, y sin embargo, el payaso, que ahora, pues, los tiempos cambian, como dice aquí el amigo Sony, ahora ya al payaso, ya no le dicen payaso, al patiño, ya no le dicen patiño, pero en sí, hoy en día, pues, me preguntaba usted también, del vestuario, yo no tengo un vestuario, en especial, porque, por ejemplo, voy a mencionar, al payaso cepillín, el payaso cepillín, nomás tiene un personaje, nunca se va a maquillar, de otra forma, si, de hecho, su maquillaje, es muy grotesco, no está bien aplicado, si, pero él, él le funcionó, y él dijo, yo no quiero ser, el mejor payaso, quiero ser el más famoso, y lo logró, al menos aquí en mi país, entonces, cada payaso, hay payasos, que fusilan, el personaje, el hombre, y el vestuario, le digo, por qué los nombres, porque, había unos payasos, que eran como de Claulipa, ya tiene tiempo, y otros de Simapán, donde se habían puesto, el mismo nombre de nosotros, Tilín y Talón, y se hacían pasar, por nosotros, desgraciadamente, lo digo, y es un mal, que hacemos nosotros, como payasos, que yo, ni Tilín, ni Talón, nunca registramos el nombre, para poder, poder pelear, verdad, o sin embargo, y si ha habido ocasiones, van tres payasos, que vienen a mi evento, que se llamaban Tilín, y por respeto, a este personaje, de años, se han cambiado el nombre, el cual quiero aprovechar, a Ruri, que nos está viendo, en Tabasco, Chapa, Tabasco, Tabasco, Villahermosa, Tabasco, perdón, él está allá, él se llamaba Tilín, y se cambió a Ruri, un homenaje a un servidor, y así, han pasado tantas cosas, que si nos fusilan, hasta el nombre, y se presentan, como si fuéramos nosotros, podíamos saber, el motivo del divorcio, que tuvieron ustedes, hubo el celo, profesional, o uno pensaba, que era mejor, que el otro, o viceversa, a ver, si pudiera comentarnos, claro que si, y lo digo con toda confianza, porque, existe la confianza, necesaria, con mi hermano, que es mi sobrino, mi hijo, porque casi, lo criamos, y, porque vino al divorcio, muy sencillo, él, se ha enfocado, un poquito más, a lo que se dedica, en cuestión de la senaduría, que tiene, y se dedica, a otros negocios, ah, es político, no tanto, no tanto, quiso ser, pero no, él se dedica, más a otros negocios, y yo estoy, más al 100% en el payaso, yo salgo a congresos, salgo a eventos, salgo a reuniones de payasos, a festivales de payasos, y que hay ahí, pues nos enseñan talleres, payasos ya, con más tiempo, payasos mejores preparados, porque en esta carrera, nunca, oficio, como le quieran llamar, profesión, nunca se termina de estudiar, la verdad, entonces, eso, eso que usted me pregunta, el divorcio fue porque, sin criticarlo, ni juzgarlo, yo empecé a superarlo, más, más, porque uno toma talleres, de expresión corporal, expresión facial, rutina, guiones, muchas cosas, entonces, talón se quedó abajo, cuando empezamos a trabajar, los dos juntos, pues ya no funcionaban las cosas, porque yo, es como, se puede decir como en la escuela, nunca se va a poner de acuerdo, un universitario, con uno que ya va en secundaria, o preparatoria, entonces ya empieza a haber, desequilibrio, sí, desequilibrio, ahí, en cuestión de para trabajar, o formar una rutina, ese fue el motivo, y de hecho, pues este, igual, respetando los tiempos, los costos, pues muchas veces, la gente ya está acostumbrada, a siempre al payaso, le quieren pagar lo que quieren, no, aunque no más venga usted, y luego dicen, no más va a haber 10 niños, pues la verdad, yo les digo, con más de 25 años de experiencia, que trabajar con niños, es lo más difícil, y trabajar con gente poquita, es lo más difícil, sí, yo si me dicen, cóbreme barato, y va a haber mil niños, y no, qué fácil, las cosas se dan más fácil, porque hacer televisión, ahora que me invitaron, no es fácil estar en cuadro, en cámara, en lente, y tratar de hacer algo, tenemos que prepararnos, para poder presentar un número, en televisión, es difícil, ese es el problema, Gonzalo. sí, sobre todo, que el público, retroalimenta a ustedes, si ven allí, que la gente no se ríe, bueno, usted, yo lo he visto trabajar varias veces, tenemos por ahí, bastante material, de usted, y sabemos que improvisa, como dice usted, le gusta trabajar así, no sobre rutinas establecidas, y eso es bueno, porque, ve usted como, se conduce la gente, y sobre de eso se va, si ya empezaron a reírse, quiere decir que va bien, entonces sobre eso se va, sí, fíjese que, hay tantas historias de mi vida, que, hasta he pensado en hacer un libro, la verdad, porque, tengo muchas cosas que contar, le agradezco mucho a este personaje, sí, y gracias a este personaje, este, mi vida cambió para bien, Don Soni, el payaso me enseñó, a comportarme en la calle, en un parque, en un público, en la misma casa, nos da educación el payaso, aunque no lo crean, y, usted lo ha visto, que hemos dado algunos talleres, de motivación, para los jóvenes, en algunas escuelas, en cual usted se dio cuenta, que el joven aprende más, de manera divertida, que el tradicional maestro, que llega, y muchas veces, es aburrida la clase, y sin embargo, usted lo chico, cuando dimos esas clases, en un cebetis, que nos hizo un favor, de invitarnos, y fue muy bueno, y la verdad, ahí, valoré, y aprendí todavía más cosas, porque se aprende, en cada cosa que haga el payaso, llámese, para dar un taller, un curso, también damos, lo que es la, la risoterapia, que lo hemos dado, en varias empresas, hospitales, como es la gran empresa, de la fortaleza, fuimos a dar ahí, a todo su personal, este, un taller, de risoterapia, porque es muy saludable, y además, son las endorfinas, de la felicidad, en esta pandemia, el payaso Tirín, está con nosotros, por una razón, se ofreció, a dar, entretenimiento, a dar, alegría, a todos, los niños, papás, grandes, viejitos, como el viejito, que corrieron, don Ramón, y el payaso Tirín, hace rato, a todos, quiere darles, un poquito, de alegría, a través, de esta plataforma, a través, de San Vivo TV, estoy en lo correcto, Tirín, si, claro que si, entonces, ya, ustedes escucharon, a partir, de, tiempos, muy cercanos, el payaso Tirín, va a tener, un programa, en donde, van a estar, probablemente, gente con él, lo más seguro, es que, virtual, y nos va a estar, alegrando, un poquito, estos momentos, que como vieron, se habló, y, ya estamos, en un toque de queda, entre paréntesis, aquí, en la actopan, en donde ya, después de las seis, no hay nada abierto, pues casi decirnos, no pueden salir, un poco de alegría, payaso Tirín, gracias, muchas gracias, por venir, por querer, alegrar, estos momentos, difíciles, a todos los niños, no la da más, de actopan, y de hidalgo, también, de toda la república, y por qué no, de todo el mundo, gracias, muchas gracias, vamos a la orden, pues, don Ramón, alguna pregunta, para el payaso Tirín, hay muchas, hay muchas, como siempre, les digo, a todos los invitados, algo que lo haya dejado, marcado, para bien, y también, algo negativo, que le haya pasado, en toda esta gran trayectoria, que tiene usted, muchas cosas, le han pasado, ha ido con su caravana, no han llegado a tiempo, no les han pagado, en fin, muchas cosas, a ver, coméntenos algunas de ellas, bueno, si son bastantes, la verdad, a nosotros como payasos, nos sucede un poquito de todo, de todo, y más que nada, debemos de estar preparados, a manejar mucho, la tolerancia, verdad, porque no es fácil, ser payaso, y claro, que a la pregunta que me hace, voy a platicar una, de tantas, y ahí está el bien, y está el mal, el esbocio, porque el bien, este payaso, que ustedes están viendo, me ha dado a la tarea, de recorrer los 84 municipios, de mi estado, porque me gusta, amo mi estado, y sobre todo, mi municipio, llevamos, íbamos a cumplir, el año pasado, 24 años, haciendo el concurso, nacional de payasos, se canceló, por lo mismo, de la contingencia, que vivimos, la pandemia, y este año, no sé si se componga, no se componga, no sé aún, si se llevará a cabo, y la historia, que le voy a platicar, la voy a hacer de manera previa, para no aburrirlos, porque, lo dice mi hijo, que ya los viejitos, aburrimos a los jóvenes, les vamos a demostrar, que no, que todavía tenemos, porque el niño, lo tenemos aquí adentro, son y trae como dos, pero, no es cierto, y no sabemos, quién es la mamá, si mire, don Sonia, hace algunos años, me tocó la fortuna, de conocer el estado de Chiapas, fui contratado, desde allá, fui para allá, estuve por allá, y siempre, el lugar, que pisa Tilín, sea donde sea, con gente, sin gente, así sea un panteón, siempre doy mi show, es una costumbre, es una tradición, llegué al estado de Chiapas, en Tuzcla, bajé, a conocer payasitos, a conocer la plaza, los payasos, que trabajamos calle, saben a qué me estoy refiriendo, que es lo más bonito, porque es la mejor escuela, como payasos, ahí trabajé calle, encontré un payasito, que no me dejaba, este, trabajar, y vi a otro, y me dijo, hoy me toca a mí, porque luego se turna, para trabajar las plazas, hoy en día, me da tristeza, quiero agregar, que todas las plazas, están controladas, por payasos, o por gente, de gobierno, o del municipio, verdad, que muchas veces, compran las plazas, eso no existía antes, pero sin embargo, ahora es así, y da tristeza, porque hay compañeros, que hasta la cárcel, y a mí me tocó, para allá voy, llegaron allí, y empecé a trabajar, hasta que habló tantito, de política, está un ex gobernador, que fue de Chiapas, en campaña, y ellos repartiendo, cobijas, cubetas, y no jalaban la gente, que este payaso jalaba, sin micrófono, sin audio, por el puro silbato, junté mucha gente, y el político, me mandó a ver, que si podía yo, a juntarle la gente allá, y yo por respeto, al público, no quisiera, le dije, no sé qué sería, del ex gobernador, le digo no, por respeto a mi público, no puedo dejarlos aquí, se fueron, y dice, no, que te va a pagar muy bien, pero que te vayas para allá, que te lleves la gente para allá, le digo no, mi público, se merece un respeto, termino, y voy para allá, y así fue, ya terminé, me pagaron bien, estuve bien, pero antes de eso, a mi llegó la patrulla, y me quería llevar a la cárcel, pero la misma gente, que estaba viendo mi show, me acuerdo de un señor, no se me olvida su nombre, se llama Federico, él me dijo, tú sigue el payasito, porque si el gobierno, no da regalos, no da sonrisas, y tú vienes de tan lejos, a fabricar, a darnos un regalo, de tu alegría, porque te van a hacer eso, tú síguelo, y si te llevan a la cárcel, yo me comprometo, a que no te lleve, y seguí trabajando, ya de ahí me fui con el político, y soy a trabajar, y esa es la controversia, que ese político, me dio trabajo, durante 20 días, y de ahí, me salió trabajo, permió a trabajar, a Comalapa, este, frontera, con Guatemala, en la Mesilla, ahí estuve trabajando, con mucho éxito, y por ahí dicen, que los guatemaltecos, están pobres, no, la verdad, que hay un pasaje, de este, de mercancía, que no sé, pero es como unas, ocho cuadras, donde venden, desde un alfiler, hasta que un barco, y ahí hay mercado negro, porque venden armas, venden droga, bueno, el problema es para atraser, las armas de allá para acá, y de hecho, yo ya cuando me vine, de allá para acá, me detuvieron muchos fronteres, que era yo este, migrante, hondureño, o no sé qué, y me hicieron cantar, el himno nacional, lo bueno es que sí, me lo sabe a Don Zané, esa es una anécdota, caray, bueno, como ustedes sabrán, es un hombre, muy humano, altruista, porque hemos tenido la oportunidad, de conocerlo en muchas facetas, esta es una de ellas, próximamente, vamos a estar también, entrevistándolo, en otra de sus tantas facetas, él, es una persona, muy inquieta, le gusta, hacer labores, le gusta meterse, en la política, le gusta hacer deporte, le gusta la cocina, y bueno, que les cuento, hay muchísimas cosas, que él trae encima, y muchas inquietudes, bueno, no sé, si ya nos vamos señor, no, no nos vamos, vamos a seguir viendo, los videos, del payaso Tilín, pero pues, yo, al payaso Tilín, le agradezco, muchísimo, el que haya venido, el día de hoy, y el que quiera, apoyarnos, y estarnos, ayudando aquí, a dar alegría, a tanta gente, gracias Tilín, y por aquí, nos estaríamos viendo, alguna última palabra, antes de ir por los videos, pues no más rápidamente, quiero agregar un poquito, de lo que comentó Don Sonny, la verdad, que no me corresponde, a decirlo, pues soy un estuche de monerías, aparte de payaso, soy curtidor, taxidermista, y trabajo la artesanía en piel, y he representado, tanto como payaso, como artesano, he representado, mi pueblo, mi estado, y mi país, en algunos otros lugares, un gustazo, y estamos a la orden, muchísimas gracias, seguimos viendo, estos videos, adiós, un saludo, un saludo, un saludo, y suficientemente, hasta la próxima, con el día, con el día, ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡No te metas con mi público! ¡Aquí estoy yo para defenderlos! ¡Espera un momento! ¡Primero vamos a preguntarles quién escucha a los de atrás! ¡Lo escuchan! ¿Para qué me contestas, eh? Espérame, señor, ¿la vocina de ya se oye? ¿Sí? ¡Aquí hay botina, señor! Oye, espérate, espérate Este punto me cayó bien Espérate, ya llegó el comandante Marcos ¡Vámonos! Oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer una cosa Este público me cayó bien ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque este público, todo este público que está aquí Es mucho mejor que ese público Porque el cliente, a mí que te cerraron Que estaban trabajando los otros payecitos Yo veía que acá estaban bien rendidos ¿Dónde estás? Oye, este público, ¿sabes qué? ¿Qué? Estaban trabajando los otros payecitos Y estaban así, mira Bueno, si acá tenemos pura gente internacional, mano ¡Ah, sí! Acá tenemos al canal de las estrellas Y de este lado O sea, el canal de las bacterias Porque yo hace parte Ah, sí, ya me di cuenta Que este es público de Televista ¿Verdad? Tú lo entrevistamos Mira, ahí está la Chupito O sea, mira Mira, esta pajita La del barrio ¿Lo viste? Sí, tenemos mucha gente internacional Oye, allá de ese lado Tenemos... ¿Por qué? ¿Por qué este público es más inteligente que aquel? ¿De este lado? ¿Sí o no? A ver, ¿por qué? Dile, checa Nomás que... Sí Gritos y aplausos para yo A ver, Ángel ¿Y ustedes por qué no aplauden, eh? ¿Se siente regacho? Sí, el centro es el tanto de este lado A ver Gritos y aplausos para mí No, 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 espera Ustedes, ¿qué? ¿Se creen? ¿Este es porque está arriba de Dios? Espérate ¿Por ahí trae los cabalos solos? Sí No hace nada, eh ¿Qué trae los cabalos solos del casco? ¿Ese es los cabalos? Ok, mira, checa De este lado, ¿cómo está? De este... Apérate, mira Allá Dejame mandarnos a abrir a Los Ángeles, California Saludos allá a Los Ángeles, California, eh La fiesta es en Chicavazo Hidalgo Porque luego se llevan los niños para allá y dicen ¡Ay, madre, ¿de Estados Unidos? Saludos allá a todos los colegas que están ahí ahí Oye ¿Qué pasa? Este público te voy a demostrar porque es un hombre tuyo A ver, dime Este público no necesita que yo le diga nada ¿Qué pasa? Nomás voy a levantar las manos Ellos solitos gritan y aplausos ¡Ay, la mano de chica! ¡Chica! ¡Chica nada más! Ay, espera, que quiera Amigate No, 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 no ¿Por qué? Porque levantando las manos yo poder ¿Y qué? Así Pues acá nomás con novedo en el dedo y nos gritan y aplaude más fuerte ¡Chica! ¿Eh? No, no, decenas que son más inteligentes ¿Qué? Porque acá nomás con la pura mirada Y la chica defensa con la pura mirada ¡Ay, no, 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 sí! Así Pues acá nada más sheca Acá nomás con pensar bueno pues ya tenemos a dos nuevos posibles nuevos integrantes de san vivo tv queremos que ustedes nos digan si quieren que quede el payaso tirín o no mara seguramente sí pero el payaso tiene quien sabe porque así como que dijo cosas que no quería decir y luego que no las dijo porque si las quiso decir pero el payaso tirín nos dijo que va a tener un programa cada semana con nosotros va a alegrar a tantos niños como sea posible por medio de las plataformas virtuales así que vamos a invitar primero a el instituto del valle educativo del valle para que nos mande a sus mejores alumnos dentro de una semana para que se conecten con nosotros por medio de una plataforma virtual y aquí tirín les va a dar una sesión de estas bárbaras ya se imaginarán cómo vamos a estar bueno pues ya se nos acabó el tiempo voy a pasar primero el micrófono a don ramón para que se despida después vamos a darle las gracias a mara para que nos diga por qué quiere que ustedes voten por ella don ramón te toca a ti sí bueno gracias a todos los amigos que están pendientes de ese proyecto quiero aprovechar el momento una vez más para saludar a celia y a martín el chinito que viven en cuacalco méxico y que son unos flamantes padres de familia y orgullosos abuelos de más de uno por mi parte es todo nos estaremos viendo el día de mañana en otro programa estén pendientes marta porque quieres estar con nosotros convence a tu público bueno pues me gustaría estar con ustedes porque me gusta lo que hacen y me gustaría ser conocida por lo que hacemos todos que es dar noticias estar con ustedes todos los días si es posible pues vamos a ver ustedes tienen la última palabra quien se va el payaso tirín don ramón mara o yo pues claro que yo no por mi parte les agradezco muchísimo que nos hayan visto seguido el día de hoy mando unos saludos muy grandes uno a la notaría número 6 de acto pan hidalgo que se encuentra enfrente al centro escolar que es la calle la calle la calle don ramón maría este ya se me fue la calle de ahí de centro escolar antes de llegar a la iglesia si ustedes se acuerdan escríbame y dígame qué tonto que se me olvidó el nombre de la calle la notaría por ahí la notaría número 6 un gran saludo una notaría increíble un trato increíble al igual que los pollos asado las cabanitas que están también aquí en esta calle de jiménez donde está el estudio terminando que empieza a ser la calle constituyentes ahí constitución en la calle constitución antes de llegar a las escuelas marí curí que son las mejores escuelas de las mejores porque la escuela instituto educativo del valle no les pide nada a mano derecha dice las cabañitas pollos asados riquísimos y no los ha probado vaya a probar los precios muy accesibles bueno pues ya se acabó el programa el día de hoy ya sabrán por quién votar nos vemos el día de mañana con el gran ejecutivo de ulux que vamos a salir en vivo cualquier pregunta por favor me la mandan para hacerse la mañana ulux servicios de internet de primera por medio de fibra óptica cuidémonos por favor y nos vemos el día de mañana gracias gracias y y y y y y y y y